Duque mira, mira Duque Duque con los grandes, con los grandes ya ves lo que le va a pasar con los grandes Ya no para, ya el perro ese no para ya, no es guay ¿Has visto? Está más pendiente de aquello que de este Sí, porque le llaman a este los grandes Duque, ven aquí ¿Cómo se llama? Chinchi ¿Ya se ha acojonado? ¿Ya se ha acojonado? ¿El le llama atención a los grandes? Fíjate, claro, él dirá grande, ande o no ande ¿13 años tiene que tener? ¿11? ¿13? Duque Duque Oh, qué cosa más chica ¡Jejeje! ¡Uy! Vete, vete, vea, a ver, 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 a ver... Y ahora se acojonado Por la hoja lo que le llaman Quique... ¿Qué está? ¡Que ven aquí, hombre! Se ha acojonado ahí en el suelo y ya no sale Y ya no sale. Por el bolso y en medio. El lamiendo, oliéndolo. Oliendo 0-3. El vol óleo todo. ¿Qué es lo que está pasando? A olerse, claro. Yo espero que no se hagan nada.